Y a propósito de la celebración del Día de la No Violencia contra la Mujer, estudiantes y maestros del Colegio San Mauricio realizaron una marcha en repudio de la violencia de género y para demandar de las autoridades acciones tendentes a disminuir este flagelo. En este sentido expresaron su preocupación por entender que en el país cada vez más mujeres son víctimas de la violencia. Repudiamos de una manera formal lo que es, como ya dije anteriormente, este cáncer que está azotando nuestra sociedad dominicana. Y para que los estudiantes creen conciencia de que la mujer no se debe maltratar nunca. Las mujeres pasan mucho maltrato, entonces las manifestaciones así ayudan a que los hombres de ese país tengan más consentimiento y no maltraten a sus mujeres. Los maestros y estudiantes se concentraron en el Parque de los Jardines del Norte portando pancartas y consignas. Según datos estadísticos recientes de la CEPAL, República Dominicana es el tercer país de la región con mayor índice en violencia de género.